Nosotros somos Watches GMT y compramos y vendemos las Watches Luxury. Hoy queremos mostrarles una Rolex. Este modelo es el Datejust 2, en esténis steel, con diálogo blanco, de 2013. El tamaño de esta watch es de 41 mm y la watch está en una condición perfecta. Previsado y poliado. Viene con libros, billetes, tarjeta de garantía y garantía de 1 año. Nos ofrecemos 24 horas de montaje a toda Europa. También internacionalmente, con servicio completo. Visita nos en www.watchesgmt.com Seguiremos nuestras noticias en Facebook y Instagram.